En 2019, Jimmy Carter afirmó que en los 242 años desde que Estados Unidos es un país, solo ha estado en paz durante 16 años. De 1945 a 2001, de entre los 248 conflictos armados en 153 regiones del mundo, 201 o el 81% fueron lanzados por Estados Unidos. Académicos de la Universidad de Nuevo México declaran que desde 1898 los presidentes de Estados Unidos han combinado consistentemente las acciones militares y la promoción de la democracia a pesar de sus aparentes contradicciones. Otros señalan sin rodeos que Estados Unidos se ha reservado el derecho a decidir qué país puede considerarse una democracia sobre la base de sus propios intereses geopolíticos. Si le gustas a Estados Unidos como Ucrania, no importa qué tipo de gobierno tengas, te llamará una democracia y te dará todo el dinero, ¿qué quieras? Pero si quieres ser independiente del control estadounidense, si no le vendes tus recursos naturales, entonces te negarán las fases financieras que necesitas para crear tu propia oferta de dinero y financiar tu propio crecimiento económico. El Instituto para Estudios Políticos de Washington estimó recientemente que, desde los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos destinó 21 billones de dólares para lo que calificó como militarización en el extranjero y a nivel nacional, y estos gastos continuarán en el futuro. Realmente, es muchísimo dinero. La situación ha sido así y es necesario alejarse de ese complejo militar industrial de seguridad. Es lo que el presidente Eisenhower nos advirtió en 1961, y que se convirtió en un monstruo en esteroides durante la guerra de Vietnam y aún más en las guerras subsiguientes, como en Afganistán. Si cualquier otro país hubiera bombardeado tantos países como lo ha hecho Estados Unidos, derrocado tantos gobiernos e invadido tantos países, el mundo se habría alzado en armas. Pero Estados Unidos cree que tiene el derecho de hacerlo. Existe una noción sobre cierto excepcionalismo estadounidense. Como dijo la exsecretaria de Estado, Madeline Albright, si usamos la fuerza es porque somos Estados Unidos, somos la nación indispensable, tenemos una posición superior y prevemos el futuro mejor que otros países. Nadie más habla así. Sin embargo, Estados Unidos ha salido con la suya por su posición hegemónica a nivel mundial.